¡Así que vamos a tener un viejo! ¡Dice! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenemos que tener un teléfono! ¡No tenemos que tener un teléfono! ¡No tenemos que tener un teléfono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sanusita para las zonas de táctico de año! ¡Aconauvio! ¡Más respeto, el novio para el audio! ¡No tenemos que tener un teléfono! ¡No tenemos que tener un teléfono! ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hey! 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 Gracias por ver el video.